Hola amigos, amigas Aquí tienes la canción de hoy Ojalá sea de su agrado Vas a acordarte de mi Aunque quieras olvidarme Siempre estaré junto a ti Por muy lejos que te marches Vas a acordarte de mi De mi risa y de mis bromas De mi manera de ser De mi mundo y de mis cosas Vas a acordarte de mí Porque he sido siempre para ti Cada minuto, cada instante Mucho más que un buen amigo Un buen amante Compañero, he sido siempre Inseparable de ti Vas a acordarte de mí Y hasta mis locuras Sé que vas a echar de menos La ternura de mi voz Y de mi canto Sé que nunca encontrarás En otros labios Vas a acordarte de mí Cuando estés en otros brazos Cuando te hablen de amor Y quieran besarte otros labios Vas a acordarte de mí Aunque quieras olvidarme Aunque quieras olvidarme Aunque quieras olvidarme Siempre estaré junto a ti Por muy lejos que te marches Vas a acordarte de mí Porque siempre he sido para ti Cada minuto, cada instante Mucho más que un buen amigo Un buen amante Compañero, siempre he sido Inseparable de ti Vas a acordarte de mí Y hasta sé que mis locuras Vas a echar de menos La ternura de mi voz Y de mi canto Sé que nunca encontrarás En otros labios Pues ojalá haya sido De su agrado Pasen linda tarde Y sean felices Haciendo felices A quienes ustedes más quieran Nos vemos para la próxima